Por favor Le recordamos que este salón ecocultural Con la participación del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, este sábado a la zona se llevó a cabo la inauguración de dos obras importantes construidas con base en bambú Estos proyectos fueron impulsados por el Consejo Territorial de Desarrollo en conjunto con el Instituto de Desarrollo Rural y las Fuerzas Vivas Se trata del salón comunal que está en dos brazos de Río Tigre y tuvo una inversión de 211 millones de colones Esta iniciativa fue impulsada por la Asociación Conservacionista de la localidad Aquí hace dos años, cuando nosotros tomamos la iniciativa de hacer algo por esta comunidad Solamente había tres sueldos en esta comunidad, que era el maestro, el guardia de seguridad y un guardaparques Entonces nos fuimos e hicimos reuniones con Minay, con don Elías Cerarse que era el presidente Y le consultamos y él nos dijo a nosotros que sí, que existía la oportunidad de tener un sendero por dos brazos de Río Tigre Para poder meter turismo, pero no tenían fondos, el Minay no tenía fondos Que si nosotros queríamos un sendero que lo teníamos que hacer nosotros Entonces nos dimos vuelta y vinimos a conversar con la comunidad Los convencimos de que en realidad había que hacer un cambio El otro proyecto es la Escuela Autosostenible ubicada en Karate Donde el INDER destinó 148 millones de colones Y fue llevado a cabo en forma articulada con el Ministerio de Educación Pública Y la Asociación de Desarrollo Integral de la localidad Al no haber una población de niños en Río Oro Se nos hizo una necesidad el trasladar la escuela de Río Oro aquí a Karate Ya que los niños que van a la escuela son de la comunidad de Karate En Río Oro no hay niños Y gracias a Dios con la ayuda de las instituciones estatales El Ministerio de Educación Pública Y sobre todo gracias al INDER que es la que nos proveyó los fondos Para poder realizar la obra de la escuela Esta obra se creó como un concepto que va en el sentido de construir De acuerdo al medio ambiente El centro educativo está en medio del bosque Tendrá dos aulas, baños, comedor escolar y otros servicios adicionales Es la escuela autosostenible de Karate Que nace de una reunión en la que venimos a explicar el accionar institucional Que se da en la transformación de IA INDER Y ellos se interesan por desde ese momento Presentar la idea de que el instituto pudiera apoyarles En algo que ellos venían tratando de hacer desde hacía muchos años Que era una escuela acorde a la realidad de la zona En el INDER afirman que ese es un proyecto importante Que muestra el trabajo que se hará de la mano con el medio ambiente Y es sostenible, uno, por el material con que se está construyendo Dos, porque estamos utilizando paneles solares Para lo que es la producción de la electricidad que se va a utilizar E incluso se hizo una toma de agua Que se trae por gravedad de ahí cercana al terreno Y se está pensando incluso que el agua llovida pueda ser utilizada Para todo lo que es lavar las ceras La limpieza de los servicios sanitarios Entonces es una escuela autosostenible Porque lo que se trata es de que realmente la misma Este en armonía con la naturaleza Ambas obras esperan que se conviertan en un ejemplo en la zona sur Ambas obras 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 obras